¡Muy buenos días! Bienvenidos a Noticias de la Mañana. Ya estamos listos, todo el tremendo equipo. Aquí estamos en pantalla los tres compañeros, pero somos un tremendo equipo trabajando día a día para ustedes. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ursulite. Sí, ¿no? Estamos en pantalla y así el estilo de noticias. ¡Qué bien! Empezando este día, este jueves ya, que ya huelen a viernes, con la mejor información, con mucho entretenimiento y sobre todo, noticias de interés, que van a ser de mucha ayuda para usted. ¡Muy buenos días! Un abrazo digital para todos ustedes. ¡Aquí estoy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me gusta poder saludarlos. Bienvenidos a Noticias de la Mañana. Muchos temas, mucha información. También, además, más adelante tenemos una doctora que nos va a hablar del tema de los nervios, dónde van y cuáles son los beneficios que nos van a ayudar en nuestra salud, en nuestro cuerpo. Y Noticias de la Mañana llega a ustedes gracias a Fideos Cayambe, porque son una opción de carbohidrato nutritiva. Van bien con todo y quedan deliciosos. Fideos Cayambe, cualquier día van bien. Son exactamente las 9 y 31 de la mañana, que estamos de inmediato para entrar en contacto con nuestro compañero y amigo, Carlos Julio Gurumendi, que nos tiene información importante a esta hora de la mañana. Carlos Julio, muy buenos días. Contigo. ¿Qué fue José Luis? Muy buenos días, mi querida Úrsula, Isaac, amigos televidentes de Noticias de la Mañana. Buenos días. ¿Dónde me encuentro? En el suroeste de Guayaquil, específicamente en la calle Medardo Ángel Silva y la 17, donde vamos a dar a conocer la preocupación de los habitantes de este populoso sector, quienes no desean que unidades de transporte público pasen por esta calle angosta. Ya hay una respuesta del ATM, pero más adelante vamos a conocer todo esto. Compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos Julio Gurumendi, a nuestro compañero. En breve nos vamos a enlazar nuevamente con él para ampliar el detalle de esta información. Por lo pronto vamos a conocer los titulares, el menú que tenemos preparado para usted. Y aquí está el de José Luis. Ahí está el suyo. Ahí está el suyo. Y ahí está el nuestro. Por favor. Por favor, el menú para usted. Dióxido de cloro. Este compuesto químico sigue consumiéndose de manera no permitida y los efectos colaterales podrían ser lamentables. Les ofrecemos un informe al respecto. Malas posturas habituales. Sentarnos de manera inadecuada puede ocasionar serios problemas en músculos y articulaciones. Te damos la corrección a este mal. Infidelidad digital. A raíz de la cuarentena, se dice que las parejas se vieron afectadas por una infidelidad en línea. Un selecto grupo de invitados trata esta situación. Postre de la semana. El chocolate nunca es suficiente. Por ello, Anita Belén nos prepara unos muffis con doble dosis de este producto delicioso. No te lo pierdas. Muy bien, ahí ya está toda la información que tenemos hoy para compartir juntos. Bajarme un poquito porque me veo muy alto. Ahí estoy. Está como muy grande. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a iniciar con el enlace de nuestro compañero Carlos Julio Burumendi para que vea todos los detalles de la noticia que se está generando en el lugar donde se encuentra. Carlos Julio, ¿cómo estás? Te escuchamos. Carlos Julio. Así es, mi querida Ursulita. Estamos en la 17 y Medardo Ángel Silva, donde han salido moradores, habitantes, propietarios de centros locales comerciales de ventas de llantas de repuestos para exigir, exigir a la Autoridad de Tránsito Municipal de que prohíba el paso de las unidades de transporte público por esta calle angosta. Pues se han presentado varios inconvenientes, varios problemas de tránsito en este sector. Muy buenos días, mi querida señora. ¿Cuál es el problema prácticamente que se vive con las unidades de buses cuando pasan por aquí? A ver, este, buenos días. Este, lo que pasa es que esta calle es muy estrecha, es un callejón, ¿verdad? Y es de doble vía. Aparte de eso, como sabemos por la cuestión de las pandemias, los niños están estudiando en casa. Entonces, en el momento de que pasan estos buses a velocidad, este, no dejan estudiar, no dejan a los niños estudiar. Cinco de la mañana ya es. Cinco de la mañana comienzan a pasar. Entonces, ese es un problema. El segundo problema es que ellos pasan, yo quisiera que lleguen a la toma y se suben a la vereda, ¿verdad? Ahí está la vereda. Gente, hay ahí personas y han tenido que correr. O sea, nosotros andamos en una zozobra de que si viene el bus o no viene el bus para poder pasar. Ya ha habido accidentes, ya ha habido muertos, dicen. Claro, sí, ya mataron una mascota el día de ayer que fue la gota que derramó el vaso. Primero fue una mascota, no queremos que sea una vida de algún vecino aquí, porque vieran demasiado rápido. Y la verdad es que no se puede vivir. Desde que vinieron los buses, hay que vivir con las ventanas cerradas por todo el día. Y no todo el mundo tiene aire acondicionado para... Estos buses, mi querido amigo y los amigos de Noticias de la Mañana, para que conozcan bien claro, y que tengan una guía, vienen por Bellavista, la ciudad de Bellavista, pasan el puente de la 17, bajan por aquí. Antes, ¿hacia dónde iban? ¿Hacia dónde iban? Viraban por Pedro Pablo Gómez. Entonces, la ATM ha hecho una reubicación de buses, pero no sé cuál es el estudio que han hecho, porque la verdad los mandan por una calle de doble vía demasiado angosta. El Callejón. ¿Cuántos buses no más pasan por aquí? Por aquí pasa la 120A, 120B, 157, la... Ahí, por ejemplo, viene la número 100... La 100. La 100, la 100, ahí está. La cooperativa El Cisne. Va largo hasta Febres Cordero. Es la disposición que ha dado por el momento, tras un análisis momentáneo, por parte de la Autoridad de Tránsito Municipal. Esperemos que esto sea continuo, ¿no? Y que sea permanente, en beneficio de los niños, de las personas adultas mayores, de hombres y mujeres que viven en este sector. Ahí está el agente, indicándole que, por favor, sigan de largo los vehículos, no pueden mirar por aquí, hasta la calle Febres Cordero. Se va a hacer un análisis. Es el asiento 20A, que sí viraba por esta calle, por la Medardo Ángel Silva. Ahí vemos a la gente que le dice que siga de largo. Viene por Jardines del Salado, Bastión Popular. Tiene que seguir largo hasta la calle Febres Cordero. Bien, esperemos que esta resolución momentánea sea permanente, mi querido amigo, amigos televidentes, para que, sin duda alguna, no se vean más afectados los moradores de este populoso sector del suroeste de Guayaquil. Con esta información despedimos el enlace. Vamos con más de noticias de la mañana. Y ojo, Ursulita, algo que le quería pedir. Guárdeme un dulcecito por ahí, por favor. Buen día. Te lo guardamos, mi querido compañero. Acá te esperamos en el estudio, a no ser que se presente alguna información de último momento, porque tú siempre estás ahí donde se cocina la información del día. Al pie del cañón. Al pie del cañón. Donde se cocina las papas también, ¿no? Así dicen, ¿no? Así dicen, ¿no? Así dicen, ¿no? Donde se queman las papas. Donde se queman las papas. Y tomar vías alternas, ¿no? Ya saben dónde está ubicado, y es preferible evitar, porque hay aglomeración, ahí hay una protesta. Sí, señor. Anita Belén le guardamos entonces un dulcecito a nuestro compañero. Te mandamos un abrazo y te esperamos acá en estudio. Vamos nosotros acá ya a ampliar información que le tenemos preparada, porque varios allanamientos se realizaron en Guayaquil y Milagro para detener a personas involucradas en delitos de asociación ilícita. Veamos esta información. ¡Mirado! En Guayaquil y Milagro se llevaron a cabo en total nueve allanamientos por parte de miembros del Grupo de Intervención y Rescate, GUIRA. Esto para realizar detenciones por el delito de asociación ilícita. ¡Mirado! Y es que los involucrados se hacían pasar como agentes de la policía para estafar a personas, ya que solicitaban dinero para soltar a un familiar que supuestamente había sido detenido por encontrarle un arma de fuego y por no tener salvoconducto. Los implicados fueron puestos a órdenes de la Fiscalía. Muy bien, perfecto. Ahí está, bien por la Policía Nacional, que hace su trabajo denodadamente. No queremos que esté o quede en vano todo lo que hagan en el mar, ¿no? Porque algunas veces van, exponen su vida, atrapan a los malhechores, atrapan a los delincuentes, van a la cárcel y los malhechores salen. Los delincuentes salen y salen perfeccionados. Porque yo siempre digo que algunas cárceles, o la gran mayoría, son el perfeccionamiento del delito. Salen pero peritos y yo creo que todo este trabajo que hace la Policía Nacional sea justificado con los jueces, los fiscales, que se apliquen. Que todo el círculo de la justicia funcione. ¿Sabes qué es lo peor, Isaac? Y mi querida, Mayrita, te voy a decir, mi querida Ursulita, que algunos, inclusive delincuentes, lo amenazan. Le dicen al policía, yo voy a salir a... Ya, sí, ya te encuentro. Entonces, todo eso, la policía a veces está atada, no puede usar el arma, el uso progresivo de la fuerza, que tengo que esperar que me disparen a mí, o tengo que esperar una agresión del delincuente para yo poder reaccionar. Entonces, yo creo que las leyes sí deben reestructurarse, hacer una... Una limpieza de cosas. ...desde abajo, así, y tratar de cambiar la situación, porque los que nos van a garantizar a nosotros la seguridad es precisamente la policía. Y a Dauro, no sé si recuerdas el suceso ocasionado en el que un policía disparó a un ladrón porque estaba escapándose y el policía terminó mal ahí. O sea, ya no saben cómo tratar de detener esta situación. Como que los delincuentes tienen más derechos que los propios policías. Exactamente. Pero son leyes algunas, no digo todas, pro-delictivas, lamentablemente, y lo digo con todo el empacho de mí. Hay cosas que tienen que cambiar dentro del sistema judicial. Hermano de mi vida, en Bolsonaro, en Brasil, o en algunos otros países, condecoran a los policías cuando atrapan a los merechones. Entonces, son héroes, pues, hermana. Pero acá, es al revés, lo van a la cárcel, señor, hasta investigar y por qué usaste, aplicaste mal el procedimiento. Entonces, yo sí creo que eso debe cambiar. Las normas deben cambiar. Y que cambie la impunidad. Decíamos todo este círculo de la justicia, ¿verdad? Dice, oye... Que la policía haga su trabajo, que haga los operativos. ¿Cuántas balas gastaste? No, que se me fue una. Y te la cobran a veces. ¿Te la cuentan? Entonces, es terrible la situación. Yo creo que eso debe cambiar. Bueno, y aplicar las respectivas... Sí, vele, vele. No, que es justicia, que no existe más impunidad. Que las personas que tienen que ser juzgadas, sean juzgadas. Ok, y las respectivas denuncias, así como nosotros, que queremos que siempre en nuestra comunidad todo esté en perfecto orden y en un ambiente seguro. Pero existen ciertos inconvenientes que así lo impiden. Y si es así, pues es momento de denunciarlo y hazlo con nosotros, porque canalizaremos la solución. Escríbenos a nuestro WhatsApp, 098-663-6009. Muchas gracias. Ahí está el número en pantalla. Puedes escribirnos al 098-663-6009. José Luis. Un amigo por acá cerca tiene que usar los lentes para ver. Pero bueno, vamos, vamos a seguir con más. Atención, señoras y señores. A ver, mi querido y nunca bien ponderado Leprechan, ahí está. Con un revólver, dos sujetos robaron los teléfonos celulares a ciudadanas que se encontraban promocionando productos en una farmacia. Esto sucedió en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. El hecho delictivo duró menos de 10 segundos y fue captado por cámaras de seguridad. Veamos. Aparecieron caminando por el bloque 4 de Pasión Popular. Se dirigieron hacia la joven que exponía unos productos en la farmacia y luego apuntando con un revólver. El otro sujeto que también usaba mascarilla y gorra termina llevándose las pertenencias de la otra ciudadana que hacía la misma actividad, pero para otra empresa. Primero la chica que estaba del lado allá, porque eran de dos laboratorios. Los teléfonos a las dos chicas les trajeron. Estaban nerviosas, estaban llorando. Porque ahí se habían olvidado que estaban a pie. Y ahí dice que pasó un carro, los pasó recogiendo. Eso ocurrió en tan solo 8 segundos y es la forma de atacar de los antisociales en ese sector del noroeste de Guayaquil, donde los han visto por reiteradas ocasiones, arranchando teléfonos, celulares y amenazando con armas de fuego. Cogieron y las encañonaron. Antes que no se les metieron al local, eso fue lo que... se salvaron de eso. El parlante fue que se salvó. No sé si porque andaban asustados, no lo vieron. Dan la vuelta, dos, tres vueltas, y en el momento que dan, dice chance, ahí le roban. Estas imágenes ya están en manos de agentes a la Policía Nacional que investigan la identidad de los sujetos peligrosos que se movilizan en motocicletas y en otras ocasiones en automóviles, informó Charlie Pisa. Yo, si me lo permiten, compañeros, es una situación lamentable, obviamente, el robo y todo aquello, pero esta gente, o sea, estas chicas que están promocionadas, están 8, 10, 12 horas paradas, van porque necesitan imperiosamente un trabajo. Ahorita está complicada la situación y yo he tenido la posibilidad de ver y hablar con estas chicas que están a veces todo el día ahí, ¿no? Y a veces ganan tan poco. Y tienen su teléfono, obviamente, para poder trabajar, para poder conversar con su familia, a ver cómo están su familia, sus hijos. Y vengan estos tipos, ¿no?, de buenas a primeras, porque son hijos de su madre, castigo de su padre, y vengan tan fácil a llevárselos los teléfonos y prácticamente todo lo que han invertido en su tiempo, ¿no?, en su trabajo, se le va al piso. Porque tu teléfono de media gama, más o menos, está entre 300, 400 dólares, puede ser, ¿no? ¿Cuánto puede ganar ella que están ahí todo el día trabajando? 300, 400 dólares, 400 dólares con un salario básico y se lo llevan a buenas a primeras. Qué indignación y qué impotencia. ¿Sabes? No, no, es que quería comentar justamente algo que es una realidad. Hace un momento lo decías y lo comentábamos, que hay que recabar hasta el fondo para tratar de que la justicia se cumpla. Pero ahora, ¿por qué no? Tampoco también nos ponemos a recabar, porque son personas que, si lo comentas, hace un momento, de las chicas, que salen a buscar el trabajo porque sí fueron enseñadas en sus casas. Pero, en cambio, los chicos que salen a robar están recibiendo ese mismo ejemplo de personas que están detrás de ellos. No sé si recuerdan una película, La ciudad de Dios, de la favela que trata en Brasil. Niños de 5 o 6 años enseñando a utilizar armas. Entonces, yo creo que esta situación viene desde atrás. ¿Por qué no? Mejor tratar de crear grupos que vayan a ayudar a este tipo de personas para que traten de orientar y cambiar su pensamiento, que las cosas no se consiguen de la manera más fácil porque tienes un arma, apunta y dices, pásame todo, ya te voy a quitar. Y yo, no, las cosas no son así. Uno tiene que trabajar. Lo que es fácil viene, fácil se va. Y ese tipo de situaciones vas a terminar en la cárcel, ¿no? Porque en algún momento vas a tratar de tener lo que querías, en algún momento vas a terminar en la cárcel y va a ser peor. Y a mí me molesta cuando hablan de la ley del más vivo porque justamente hablando de esta falta de valores en la familia, ¿qué es lo que ve un joven que no tiene esta orientación de la familia, de los valores en casa? Y dice, las chicas trabajan un mes entero para ganar a lo mejor 300 dólares, 8 horas, como tú dices, parada o el sol para poder comprarse un celular. Cuando viene otro y en 10 minutos, ¿verdad? ¿10 segundos? En 10 segundos. La ley del sabiduría. Es el celular. Entonces, si pongo yo en una balanza, ¿qué es más fácil? ¿Cómo yo más fácil me gano las cosas en esta vida? Yo soy más vivo, pues. Claro. Yo soy más inteligente. Entonces, esa es la... Eres más sabido, más sabido. Soy más sabido. Si tú no tienes esa orientación en una sociedad que fomenta los valores, en un hogar donde hay principio, en un hogar funcional, entonces, estamos un poco arando en el mar, ¿no? Yo creo, ¿tú crees que es una degradación de la sociedad, mi querida Úrsula? Porque los valores prácticamente se han ido al piso ahora. Por supuesto que sí. Por eso nunca está de más seguir reforzando los valores. Donde estemos, a través de los medios de comunicación, las autoridades locales y nacionales, las diferentes instituciones, todos yo creo que debemos seguir trabajando para reforzar eso. Porque el hábito, ¿cómo se construye un hábito? Con el día a día, con un mensaje que se incorpora cada día. Desde casa, pero también desde una sociedad que previene. Todos debemos ser preventores, gestores en valores en nuestras sociedades. que compra, esta gente que compra, disculpa, Ursulita, esta gente que compra relojes, teléfonos robados, corta el círculo, pues hermano, no compre cosas robadas. Decía mi mamá también, ahorita que hablaba, los valores siempre tienen que inculcarte pedazos de estúpidos. ¡Pas! Me da, entonces, ya desde chiquito yo aprendí, yo aprendí a... Que la letra consagre, hermano de mi vida, no podía ni traer a la casa algo que me había prestado mi amigo, porque era... ¿De dónde traer? ¿De quién es eso? ¿De dónde están los valores? ¡Pedazos de pan! Entonces, yo creo que... No, no hay que pegar, pero sí los valores hay que reforzarlos en casa. Muy bien, aquí podemos seguir hablando un montón acerca de los valores, creo que es un tema que tenemos que nosotros seguir abordando y ustedes también desde el sector en donde se desarrolla. Todos tenemos que hacer la fuerza y es responsabilidad de toda la sociedad. Nos vamos a un corte enseguida regresamos nosotros con mucho más. En breve descubren, en breve, en breve descubren fiesta clandestina en el norte de Guayaquil. Todos los detalles tenemos un poquito más adelante aquí en Noticias de la Mañana. Ya venimos. ¿Te gusta la canción, Anita Belén? Y en pocos minutos, en breve segundos, vamos a estar con Anita Belén. ¿Qué nos trae? Vamos a hacer unos muffins de doble chocolate. Oye, chocolate que me encanta, además del invitado especial que hoy va a cocinar contigo. Hoy va a cocinar con nosotros, estoy súper emocionada porque he preparado todas las recetas del programa. Lindo, no te puedes despegar y sigue con nosotros Noticias de la Mañana. En pocos segundos estamos contigo. Mira esto, por favor. apayasela. Contagios y enfermedades están en todas partes. Fortalece tu sistema inmune con el nuevo Shot C. Ayuda a proteger tu sistema inmune con vitaminas en polvo, 100% pura, cero grasa, cero azúcar, sin colorantes. Protégete y protege a tu familia. Tómalo una vez al día y lo mejor es que rinde hasta 100 tomas. Sí, hasta 100 tomas. Nuevo Shot C. Ayuda a proteger tu sistema inmune. Encuéntralo en Farmacis Cruz Azul y Farmacias Comunitarias. Ya no sé qué hacer contigo. Historias de dolor. ¿Por qué lo hiciste? Explícame. Y con arrepentimiento. Perdóname a mi hijo. Y mucha fe. Yo te pido que vuelva a tener a mi familia unida. Los llevarán a crecer como personas. Quiero pedirte perdón por todo el año que te hice. La Rosa de Guadalupe. De lunes a viernes. Trece horas y diecinueve horas. Y fines de semana veintiún horas. Por RTS. Los niños que tienen ganas de aprender y de jugar comen los nuevos fideos Nutregal. Nuevos fideos Nutregal son riquísimos y nutren más porque están fortificados con nueve vitaminas y minerales. Nuevos fideos Nutregal Nutrición que da ganas. Alicorp. Energía. Todos queremos tener siempre más. Que te alcance para eso que te gusta. y que te sobre para eso que te encanta. Para esos momentos que te apasionan y aquellos que te emocionan. Para abrazarnos de éxito pero también para esos abrazos en reencuentros inesperados. Protege a los que más quieres con Farmatom Vitality con vitaminas, minerales y Ginseng G-115 que te dan vitalidad y energía para lo que quieres y para lo que quieres más. Les tengo una excelente recomendación y es que llegó a Ecuador Banar. Un shampoo familiar a un precio increíble. Banar con coco y queratina repara e hidrata tu cabello dejándolo brilloso pero no grasoso. Para cabello liso o esponjado como lo necesites tú y toda tu familia. Luego Banar Coco un shampoo familiar para todos los ecuatorianos. Y ahora continuamos con más información. José Luis Arevalo, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Úrsula también y amables televidentes porque continúan a propósito los operativos de control para hacer cumplir las disposiciones del COE cantonal de Guayaquil para así evitar un repunte de casos de COVID-19. ¿Qué le parece mi querida? Efectivamente. Vamos por favor a ver la ampliación de esta información. Vamos. Farría van muy animados hasta que Dios les habló. A los señores de la terraza recuerden que el toque queda ya empezó y que las reuniones sociales están prohibidas. En vista del incumplimiento Policía Nacional se acercará al lugar. Tengan la bondad de retirarse. Bueno, en realidad los funcionarios de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil el sistema de videovigilancia no les quitó los ojos de águila de encima hasta que los jóvenes cenicientos apagaron la música y regresaron corriendo a sus casas. A los pocos minutos personal de la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil y la Policía Nacional se hicieron presentes para recordarle al propietario de la vivienda ubicada en la ciudad de La Alborada que él es el responsable de hacer que la ley se cumpla por lo que faltar a dos de las disposiciones del COE cantonal en tiempos de pandemia lo hacían merecedor de una clausura con multa. Con este tipo de acciones las autoridades buscan evitar que días después los fiesteros o sus familias deban ser ingresados a hospitales a causa de COVID-19 o lo que es peor a un cementerio por haber perdido la batalla de esta enfermedad informó Maite Morán. Si seguimos así no vamos a volver a la normalidad que queremos si seguimos así haciendo lo que nos da la regalada gana vamos a tener una complicación muy grande el rebrote la reinfección ya está comprobado que existen casos y acá también no puede ser la excepción bien por las autoridades ahí estaba también hablando y este bueno la policía los que hacen los controles van y precisamente a sancionar ¿no? a la al dueño de casa al dueño de casa porque él es el responsable no que yo no estaba en la fiesta a mí que me importa que no estés en la fiesta pero tú patrocinabas aquello yo estoy ahí tú estás ahí y los dejas pasar a todos no es que eran los muchachos que estaban bailando yo no sabía es el que autoriza quién es y te cuento no pues hermana bien sancionado y te cuento José Luis que aproximadamente 11 mil 11 mil fiestas clandestinas han sido denunciadas hasta el mes pasado así lo lo aclara y lo comenta el EQ911 de este casi el 16% son acá en Guayaquil un porcentaje considerable de muchas personas que buscan la manera de recrearse en este entre comillas sin darse cuenta que detrás de ellos hay una familia hay hijos está el abuelito está la abuelita hay personas que son vulnerables como lo comentaban hace un momento ya existe la reinfección bueno desde hace rato ha sido comprobada la reinfección aunque no es en mayor proporción pero igual corren muchos peligros en el que puede perder la vida la persona que tú quieres hoy estás festejando mañana puedes estarlo lamentando efectivamente y no solo están en riesgo quienes están en ese momento compartiendo ese momento de esa fiesta de ese momento de entretenimiento sino también ellos que llevan a la casa si alguien de los que estaba ahí reunido es un posible transmisor que no tiene síntomas pero que lleva ese virus a su casa donde hay abuelitos donde hay padres donde hay personas que tienen a lo mejor alguna enfermedad preexistente pues son presas fácil por supuesto para que les dé el virus así que tengamos responsabilidad no solo en nuestros actos todos queremos un momento de distracción y efectivamente es necesario pero busquemos formas alternativas ya se están abriendo nuevos espacios ya se están empezando a abrir los parques es decir ya hay posibilidades de tener un mayor momento de esparcimiento pero todavía hagámoslo con responsabilidad porque esto no se ha terminado tenemos más información la coalición salud y vida Ecuador presentó una acción de protección en la corte constitucional para que se autorice el dióxido de cloro como medicina alternativa lo que genera pues también reacciones de quienes están en contra de su uso por su efecto nocivo para la salud veamos esta información son quienes respaldan el uso del dióxido de cloro como tratamiento para el coronavirus forman parte de la coalición mundial de la salud y vida de Ecuador sus representantes presentaron una acción de protección en la corte constitucional para que se autorice el uso del químico como medicina alternativa permita a los médicos de acuerdo a lo que dice la declaración de Helsinki y los derechos humanos y nuestra constitución que les permitan con el consentimiento informado del paciente suministrar el dióxido de cloro antes de que llegue a una tercera y cuarta fase de contaminación quienes forman parte de la coalición aseguran que han ingerido el dióxido de cloro que el compuesto brinda oxígeno por lo que mata el COVID y que la sustancia no es nociva para la salud todos los que estamos acá usamos el dióxido de cloro estamos inmunizados hemos estado con personas COVID positivas no nos hemos contagiado y tenemos miles de casos de personas que han recuperado su salud está claro que en nuestro país no está autorizada la comercialización ni uso del dióxido de cloro como medicamento por la falta de evidencia científica el docente de la universidad central Pablo Arau personas crean que es la cura para el COVID no es un aporte de oxígeno para tus tejidos es un agente oxidante el problema viene en la ingesta crónica de esta sustancia la agencia de regulación y control sanitaria ARSA realiza controles por la venta ilegal del químico en su comunicado recomienda a la ciudadanía no consumir el producto informó Priscila Cadena este es un tema que está generando mucha discusión hay quienes lo defienden porque aseguran incluso haberse curado haberse recuperado del COVID-19 sin embargo otros sobre todo científicos médicos dicen que su uso pues no está comprobada la eficacia que efectivamente es un producto para desinfectar pero que su uso muy frecuente o crónico podría causar problemas en nuestra salud así que esto sigue en debate todavía no ha sido aprobado problemas como diarrea problemas como anemia problemas hasta llegarte llegar a la muerte esto no ha sido comprobado ciertas personas supuestamente esto es con fines de lucro realmente no se ha comprobado que sane a las personas o que te llegue a curar del COVID-19 lo que sí está comprobado es que este tipo de sustancia sirve para las superficies para poder desinfectar como lo decía hace un momento el especialista no para ingerirlo es como que te metas a la piscina y comienzas a ingerir agua con cloro yo creo que están confundiendo el cloruro de sodio con otro tipo con esto esto te afecta la piel hasta puede afectarte a la visión o sea estás ingiriendo cloro por favor totalmente de acuerdo con ustedes compañeros y esto es fácil sencillo si es ilegal no hay que comprar punto se acabó para qué vas a comprar algo que es ilegal te va a hacer daño va a ser contraproducente para tu salud yo he visto no solamente esto del dióxido de cloro he podido y me han enviado en cadena whatsapp unas cosas terribles dicen que te puedan ayudar para el coronavirus pero prácticamente es cosas que se inventan dice uno que le ponen en un microondas cuatro aspirinas con dos limones y eso me curó y que el otro se puso el cebo de la uña de la gran bestia y se curó eso no es así no te puedes poner cualquier cosa algo que esté totalmente avalado avalado por el COE cantonal por el COE nacional por la la Organización Mundial de la Salud es lo que tienes que aplicar no las cosas ilegales porque pueden ser contraproducentes para tu salud muy bien señoras y señores y rápidamente se escucha la alegría y se huele a dulce y huele a dulce porque está Anita Belén acá eso eso qué bien cuántos muffins me vas a dar hoy día cuántos quieres no dos ya he hecho ya 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 va el otro también ya va el otro cuéntame entonces cómo vamos a hacer vamos a desarrollar esto de aquí vamos a hacer muffins de doble chocolate son súper fáciles de hacer pero los vamos a hacer acompañados con un televidente que ha preparado casi que todas las recetas del mes no te lo puedo creer vamos a ver las fotos que nos han enviado vamos a revisar entonces las fotitos que tenemos en nuestro televidente ahí te va esos son los muffins de hoy qué rico esto te lo mandaron los televidentes no esos son los que vamos a hacer el día de hoy esto es lo que vamos a hacer el día de hoy y ahí está con todo la decoración pertinente para que sean más apetitosos porque el sabor es extraordinario a ver esto qué es esas son las fotos que nos envió la televidente mira esas son las barras de manzana las galletas que hicimos de avena es una gran alumna porque mira qué nomás ha hecho las galletas choco chips qué rico extraordinario todo aplicado de acuerdo a las recetas esta de acá y mira qué lindas las fotos además me encanta soy chocha con esta alumna mira esto que le ha puesto las de mermelada que hicimos se acuerda y qué lindas que le quedaron se ve esto espectacular y la forma como ha presentado el producto es fantástico divino más apetecible para poder pegarle un mordisco talentosísima así y mira ese video ah lo haces con comidita ahí está tu tu libro ahí está sugar sugar muy bien qué te parece vamos a desarrollar lo que primero te quiero preguntar mi querida Anita Belén por qué doble chocolate qué significa eso la masa de chocolate y adicional vamos a agregar chispas de más chocolate muy bien una sola vez chocolate a lo mejor no es suficiente de acuerdo vamos a revisar la receta te parece te parece si es que le invitamos a que venga nuestra asistente de cocina ah bueno invitámoslo entonces un aplauso para nuestra televidente Ceci venga échale Ceci ahí está nos estamos invirtiendo en cabellín de ataque se reía ahí mi querida Ceci muy bien bienvenida acá noticias de la mañana acá en el segmento de Anita Belén cuénteme acá usted es experta en hacer postres pues sí con una gran maestra quien no puede aprender a hacer delicias eso muy bien muchas gracias perfecto entonces vamos vamos a revisar las recetas les parece mis queridas compañeras por supuesto adelante entonces mi querido productor ahí está muffins de chocolate y lo dije bien está bien vamos a necesitar una taza y dos tercios de harina tres cuartos de taza de azúcar morena un tercio de taza de aceite vegetal seis cucharadas de cocoa y seis cucharadas de agua caliente dos huevos dos cucharaditas de vainilla media cucharadita de bicarbonato de sodio dos cucharaditas de polvo de hornear un cuarto de cucharadita de sal tres cuartos de taza de crema agria de yogur blanco yogur griego y una taza y un tercio de chispas de chocolate a tu elección que rico oiga antes de pensar o desarrollar esto acá que es muffin que significa muffin porque hay otras cupcake hay otros que se parecen pero que es la diferencia la respuesta por supuesto el muffin se diferencia del cupcake porque el cupcake lleva una decoración de frosting o buttercream en cambio el muffin no lleva nada es el peinado la diferencia solamente es el peinado y maquillaje pero el si muffin que significa es un bizcocho individual que tiene una masa de un sabor o especia que tu prefieras y normalmente le ponen chispitas o algo por el estilo o nueces o chispas o algo cuando se convierte en un cupcake es cuando le hiciste una crema arriba y lo peinaste bonito ah mira tu que lindo me encanta yo si pregunto entonces vamos a empezar entonces con la preparación del muffin te parece empiezas tu y vamos a hacer el primer paso de toda receta que tu ya lo conoces a ver el primer paso es tamizar tres veces los polvos y porque tenemos que tamizar tres veces para airear la masa se integran mejor los ingredientes eliminamos grumos e impurezas así es le vamos a dar más aire a la masa significa que nuestro muffin va a estar mucho más esponjoso suavecito mucho más rico ese paso se hace en todas las recetas incluso en las recetas que no te pide el paso es super importante que lo hagas y lo hacemos tres veces para asegurarnos de que esté super bien incorporado y mientras ese hace eso yo voy a coger otro bowl tu vas a coger otro bowl y vas a mezclar de este lado de acá muy bien perfecto que tengo que hacer vamos a mezclar el agua la he hecho entonces el abierto ahí correcto de acuerdo aquí está el agua H2O y lo vamos a hacer con cocoa es super importante recordar las tres reglas básicas de la pastelería que son la harina siempre sin polvo de hornear porque yo elijo cuánto polvo de hornear le voy a poner de acuerdo y en el caso de la cocoa échame nomás y ando mezclándolo la cocoa siempre es sin azúcar tiene que ser sin azúcar para ir midiendo claro porque eres tú quien elige cuánto azúcar va a tener tu receta si es que tiene azúcar la cocoa las que normalmente compramos y tienen mucha azúcar lo que va a suceder es que va a explotar en el horno así o sea a empezar a crecer demasiado rápido y no va a tener la estructura y ¡pum! se van a desinflar mira tú eso va a hacer en mano prácticamente todo lo que va a hacer muy bien aquí revuelvo esto servimos tres veces ya estamos ¡qué rápida! para que veas va a venir más seguido estoy probando el puesto aquí muy bien perfecto ¿de ahí? y aquí tú sigue mezclándolo bien mientras así nos va a ayudar con ese bol que tienes ahí con ese metalizador ahí mismo vamos a mezclar el aceite con el azúcar moreno aceite con azúcar morena y el azúcar moreno entonces se ve ¿de qué sirve? sí para que sea así como melcochado ¿no? así como suavecito como que como que algo ¿ah? para que se deleite para que se deleite tu paladar y ahora vamos a confesar que extravié mi batidora eléctrica no te crees no sé dónde está entonces hoy Ceci va a dar el brazo de batidora eléctrica y tiene que batir oye pero mira con fuerza no te digo que lo hace excelente uy perdón lo bate para yo lo hago para el otro lado cada quien cada quien tiene su técnica y mientras ella hace eso ayúdale agregando un huevo a la vez muy bien acá voy con un huevo aquí vamos porque va a dar una importante información cuidado de la grande muy bien un, dos, tres ahí perfecto ahí está el huevito y nosotros vamos a irnos con mi querida Ursula y vamos a seguir más adelante acá con Anita Belén y mi querida Ceci Ursulita noticia importante ahora efectivamente no sé si no antes de la bienvenida Ceci nos encanta que nuestro público televidente sea parte de este programa pero quiero decirles que si usted está teniendo un día súper ocupado que tal un tallarín a la boloñesa que rico verdad pero si hace un poco de calor una ensalada fría de fideos y si es de noche unos deliciosos fideos con atún que delicia es que no importa el día la ocasión porque fideos callambe están listos rapidísimo en tan solo 10 minutos nutritivos deliciosos y cualquier día a cualquier hora nos van muy bien nos vamos a un corte pero al regresar vamos a hablar de fisioterapia cuál es la postura correcta ya tenemos a nuestros especialistas y también infidelidad digital existe infidelidad a través de estos espacios digitales bueno esto y mucho más al volver artistas invitados en nuestro estudio también enseguida regresamos esto es noticias de la mañana ¿Usted ha llegado a pensar que su suegra es una pandemia. Bueno, acá los chicos me van a explicar cómo así la suegra es una pandemia. Un aplauso para recibir a este tremendo equipo de actores. Al director, Jorge Toledo. Jorgito, qué gustazo verte. Bienvenidos. Muchas gracias. Ellos están, bueno, en movimiento, haciendo obras, generando arte y cultura. Gracias por estar aquí. Le quiero dar la bienvenida a Mayra Jaime, guantísima como siempre. Gracias, su reflejo. Mi queridísimo Vicente, ¿qué es tu vida? Gracias, corazón, buen día. Muy bien, bienvenido, Estali. Gracias. Estali Pérez. Estali Pérez. Gracias, saludos, saludos. Cuéntenos, Jorgito, qué es lo que están haciendo. Bueno, pues, acabamos de estrenar la semana pasada en Café Teatro Toledo. Para quienes no conocen, la ubicación es sencillísima, quedan en Gurdesa, dentro del tradicional círculo militar. Ahí tenemos, ahí están las imágenes, tenemos todas las medidas de bioseguridad, para que vayan tranquilos, disfruten. Tenemos dos hermosas salas. ¿Cuándo ya lo reactivaron de forma presencial? Recién lo están haciendo. Este viernes que... La semana pasada. La semana pasada. La semana pasada. La semana pasada. Hubo bastante empleo de público, la gente se está activando, pues todo el mundo, tú sabes, quiere salir a divertirse. Nosotros lo que presentamos es un poquito de humor con un cierto contenido de lo que está pasando, ¿no? Y tomamos el tema, pues, de la casa. Y es algo que queríamos que se reactiven, de lado y lado, para quienes están buscando espacios de entretenimiento, de disfresarnos un poco, pero también a todos los actores, directores, a todo ese equipo técnico de sonidos, y todas las personas que realizan también eventos, querían reactivarse. Bueno, aquí son oportunidades de tener estos espacios. Mira, se van a divertir. Aquí tenemos, pues, un matrimonio. Imagínate. El señor de aquí, pues, el macho de la casa. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Mi suegra de la pandemia. El macho de la casa, la señora de la casa. Ajá. Y mi suegra, el señor está... ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué le dicen que es una pandemia? Porque después de lo malo llega, a la suegra. Imagínate. Algo de lo que se puede adelantar. Bueno, pues, ¿qué le podemos adelantar? Que se van a divertir. Ajá. Estamos, tocamos el tema, justamente, de todo esto, esas medidas de seguridad. Tú sabes que la casa, realmente la gente está, pues, acuérdate que salía y sentía que el virus estaba, pues, esperándote. Todo el estrés, toda la ansiedad. Esperándote la esquina, y la llegada hace estrictísimo. Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Vas a mostrar quién. ¿Qué más? ¿Qué más? Mayra, que la esposa lo obliga a hacer un street tip, antes de que aquí entre a la casa, porque tiene que salir. Pero hay que vender, hay que vender. Hay que vender. Hay que vender. Hay que vender el favor después. La señora también baila, por favor. También. Mayra, Mayra se pega un monólogo del Chavo del Ocho, increíble. La chilindrina, espectacular. La peor, digo, la mejor chilindrina que pueden haber visto, lo hace Mayra. Seguramente usted, igual que yo, se acaba con muchas ganas de ver esta obra. ¿Dónde los...? Bueno, ¿dónde? Ya lo dijo Jorge. ¿Cuándo? ¿Las fechas implican? Estamos todos los viernes y sábados, funciones de ocho y nueve de la noche, así que los esperamos. Ya saben, teatro, café Toledo, círculo militar. Este viernes los vemos, ¿ya? Un beso. Perfecto, los invitamos a que se queden con nosotros en el programa, no sé si quieren pasar ahí por la mesa, para que les alineen todas las cervicales, dorsales. Está bien que nos amesan en cuidis. Vamos a seguir corrigiendo postura, aquí en nuestro programa, porque es otro de los grandes temas que tenemos para compartir con ustedes. Compañero. Hey, mis panas, un abrazo enorme, muchachos, los quiero de verdad, y ahí hay que apoyar al teatro. Vamos nosotros, Isaac, que te van a descuajeringar ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Bueno, ¿cómo debemos nosotros corregir nuestra postura al momento de sentarnos? Estábamos hablando hace un momento, que nosotros tenemos la tendencia a siempre estar así. ¿No, verdad? Si bien es así. Entonces, la columna tiende a ser eso, ¿no, verdad? ¿Cuánto, cuando yo hago esto, la cabeza tiene un libraje, ¿no, verdad? Sí, exactamente. Entonces, la cabeza pesa 5 kilos en un adulto, pero si nos inclinamos hacia adelante, con 30 grados de inclinación, la cabeza pesa 18 kilos, y si nos inclinamos más, es decir, como 60 grados, va a pesar 27 kilogramos en nuestra columna. Muy bien. ¿Y qué pasa con eso? Eso presiona los nervios aquí. Y si miras los nervios aquí, ¿dónde salen? Hombros, brazos hasta los dedos, cuello, cabeza, eso puede causar dolor de cabeza, migrañas, o adormecimientos de brazos y manos. O sea, eso puede causar dolor de cabeza, migraña y todo. O sea, solamente la mala postura de sentarse. Los nervios van todos concatenados en unas caderas de amor. Todo su cuerpo, si miras los nervios de cuello, van a todos los músculos de cuello, cabeza, hombros, brazos, hasta los dedos. Entonces, si tienes presión aquí, está bloqueando mensajes de ese cerebro hasta estos órganos. Y eso causa problemas, síntomas. Cuando yo sé en el computador, por ejemplo, la mala postura de uno ponerse así, ¿Hay una capi? Ahí. Sí. Cuando uno está así, la columna queda de forma, toma. Porque sus hombros clavículas son directamente conectados aquí. Si uno está abajo, está con el tiempo acumulado. ¿Y eso en qué afecta? Se presiona nervios. ¿Ok? So, muchas veces, esas malas posturas y malos hábitos que hacemos por teletrabajo, el estrés, teniendo celulares todo el día, eso cambia la columna con el tiempo. So, efectos acumulados con el tiempo, estreses, cambia la columna hasta que desvía y se causa algo que se llama subluxación. Y eso está presionando nervios, causando síntomas. So, en nuestras clínicas, miramos, revisamos todo con radiografía. No, no, no me lancen todo porque yo necesito hablar más con ustedes. Porque tenemos que hacer una pausa. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al volver, vamos a revisar cómo tenemos que sentarnos correctamente con Cappy. Buenas noches. Y también, claro, un poco de los nervios. oficialistas. Exactamente. No se despeguen, ya regresamos con estas recomendaciones. Ya venimos. oficialistas que nos hablan sobre el tema. Y mis compañeros van a ser corregidos en su postura, chicos. Muy bien, muchísimas gracias que está Juan, que está Cappy, y aquí está nuestra primera víctima. sí. Muy bien, mientras él va diciendo, tú vas a indicarnos para la corregir la postura, me creo. ¿Vamos a ir abajo? Sí. Siempre revisamos la columna primero para ver dónde está el diario, y luego hacemos series ajustes para corregir la columna. De acuerdo. mirando, el señor ya revisó antes de eso, pero él tenía problemas de cuello. Ok, yo miro que tiene mucha tensión en los músculos de cuello. y se vuelve a hacer un ajuste suavemente aquí, torácico y cuello. Ok, y vamos a hacer uno más, que una respiración profunda, y suelta todo, bota todo. Bota, bota, ahí, ok, y le vamos a hacer de lado, mirándome acá. ¿De qué? ¿De derecho a izquierdo? Mirándome aquí. Ok. Listo. Doctor, mirándome para allá. Doble, doble a esta izquierda. ¿No te vas de breja? Y estira esta. Ok. Y luego, esto es para la parte baja. No te viste media con hueco. La parte baja, la columna puede causar problemas como dolor. de espalda asiática. Y esto pasa con mala postura aquí. Respira profundo, y suelta todo. Bota, Oh, yeah, baby. Boca arriba, boca arriba. Ok. Así. Boca arriba. Listo. Y luego, vamos a hacer de cuello. Aquí es su problema principal, que tenía un problema de mala postura. Redoble de tambores. Bonita, no lo voy a chorizar. Respira profundo, y suelta todo, bota todo. Oh! Y uno más, y uno más, respira, y bota todo. Oh! Oye, pero si te han escuchado el trajeteo, ¿no? Sí. Luego, extendemos un poco, y la única cosa que no hizo, no regreso las piernas antes, pero después de uno ajuste, esto se pone en nivel. Y si uno de aquí ahora sí está a nivel, y es que quiero hacer. Muy bien. Ah, sí, siéntate para ver la postura rapidísimo, mi querida, Gaby. Entonces, aquí está la postura de ella, rapidísimo. ¿Cómo hacemos con él? Entonces, la postura entonces representa a nuestra columna, entonces, cuidar a nuestra postura, quiere decir, cuidar a nuestra columna. Entonces, sentado, vamos a ver entonces, de los pies, los pies hacia la cabeza. La primera, la primera, ¿cómo? ¿Cómo? Así es. Le voy a empezar, de los pies hacia la cabeza. La palabra grave es 90 grados, siempre. Entonces, empezamos primero con los pies. Dos, los dos pies al suelo. Las piernas no están cruzadas, no están excedidas, no están atrás, están bien al suelo. Luego, tenemos que tener 90 grados entre, entonces, rodillas, entonces, bueno, entre las piernas, así. Entonces, un poco más abajo, ya, no mucho. Luego, 90 grados, otra vez, entre las piernas y el tronco. Entonces, bien así, bien recto. Otra vez, no nos esquilamos hacia adelante, si tenemos una mesa, o no atrás, en la espalda de la silla. Pero, en general, con la espalda siempre nosotros estamos así. Exactamente. Cuando conducimos y todo, ¿no? Es igual para manejar, sí, es decir que tenemos que tener un soporte, entonces, atrás, a nivel lumbar, para empujar sobre nuestras lumbares, para quedar en la buena postura. Perfecto, mire. Luego, entonces, las orejas están bien alineadas con los hombros, así como usted. Mis orejitas siempre están bien alineadas. Y luego, también, muy importante, la pantalla, que sea computadora, que sea tablets, que sea teléfono o libros, todos a nivel de los ojos, siempre, siempre, siempre. Exactamente. Y también, para los brazos, entonces, 90 grados, un poco elevado, no mucho, para entonces escribir, para computar. Entonces, para leer un libro, tengo que ponerlo acá. Exactamente. O sea, no así. Nunca. Oye, cuando nos apostamos, tendemos a ser así, No se puede. Eso es eso. Eso es eso. ¿Qué es lo que pasa con la columna? Ok, cuando mal hábitos, mala postura, se acumulan con el tiempo, y cambiando la columna, presionando nervios, y eso es cuando vienen los síntimos, que hay dolores de cuello, cabeza, migrañas, adormecimiento en los brazos y manos. No solo afectan músculos, si miren aquí, están directamente conectados, con sus órganos también. Está bloqueando mensajes, a sus ojos, corazón, pulmones, tiroides. Estos órganos no van a poder, funcionar 100%, porque no están recibiendo, flujo normal del nervio. Y nosotros corregimos, con una rusa, que ya debemos de. Juan y Gaby, entonces no depende de la silla, es depende de uno. La postura. Yo me voy a comprar, una silla ortopédica, para estar bien. Un corrector postural. ¿Cuál es el corrector postural? ¿Esta es la que estamos haciendo? No, no, no hay una. Es como una faja, entonces un poco más arriba, que supuestamente, corrige la postura. Pero... Oye, oiga, el quiropráctico ya parece José Luis, aquí que me está cogiendo como muñeco. O sea, tú debes hacer, o imaginarte que tienes algo acá, ¿no? Para poder... Ya, mejor de tener un soporte atrás, en la parte baja. Como que te van a saltar. ¿Qué? Oiga, bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las últimas recomendaciones, para que nosotros estemos bien, y que nuestra columna esté, con una buena postura? Ahí. Si tenemos desviaciones en nuestra espalda, en nuestra alcaldía común, es muy difícil mantener una buena postura. Siempre hay que revisar, entonces, su espalda, con un profesional, un especialista, como quiroprácticos, que va a ayudar, entonces, a mantener esta buena postura. Y luego le va a dar consejos adecuados, a su condición de salud, para mantener, y, bueno, garantizar una salud óptima. Oiga, ¿dónde los ubico? ¿Dónde los ubicamos a ustedes? ¿Qué podemos hacer para ir allá? Para que nos ayuden. Nosotros somos ubicados en Ordeza Central, al lado de Alban Borja, Centro Comercial, estamos en San Brondón, en el lugar de Diana y Quintana Deportivo. También estamos en Centro Norte de Quito. Ahí están los números de teléfono. En estos lugares, tenemos varios doctores de Francia y de Estados Unidos. Sí, aquí está, Bonne-Nuit. Francesa y estadounidense. Muy bien. Ahí está, el 096-1588-150, pueden estar, o el 096-1588-150, para que ustedes saquen su cita, y se hagan revisar su postura. Mi querido Joan, Joan, es extraordinario. Gracias. Gracias. Tenemos una oferta ahorita, que para las personas que están mirando esto, es 29 dólares, que incluye su consulta, examen y radiografía, si es necesario. Y allí te explicamos su historia, y explicamos cómo leen sus radiografías, y luego te damos un plan de recomendaciones. Gracias. Ahora vamos a pasar por... Por favor. Por favor. Por favor. Ya estás bien. Es punto. Es punto. Es punto. Es punto. Fantástico. Los dejaron enderezaditos a los chicos, con una postura. Acá estábamos todos mientras escuchábamos, acomodando la postura. Ya saben cómo no tenemos que leer. Hay que poner el libro a la altura de los ojos. Bueno, es importante corregir eso, pero también es importante, enterarnos de otros temas. Un tema que también nos había sugerido, mi querido doctor, que ya lo tenemos acá, y siempre es un gusto tenerlo en Noticias de la Mañana, el psicólogo, amigo, sexólogo, Rodolfo Rodríguez. Gracias, Rodolfo, por ser parte. Muy emocionada de estar aquí hoy día, con este tema que es bastante tendencia, en la actualidad. Nos había propuesto, la pasada que subo aquí, el tema de infidelidad digital, que es más frecuente de lo que pensamos, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Nuevamente, Mayra, le hemos pedido que nos acompañe, en este tema, y Danilo Esteves. Hola, hola, hola. Él nos va a contar novedades de su vida, pero ahora lo queremos en este espacio. Hay una nota introductoria para este tema de la infidelidad digital. ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan común? Veamos. Los tiempos modernos han traído cambios en la sociedad y han impactado negativamente en las relaciones de pareja. Más horas de trabajo, más reuniones, más estrés, más presiones sociales, y menos tiempo en casa, alejándote inconscientemente de tu relación sentimental, trasladándola a un simple mensaje de WhatsApp. Con ello, la era de la tecnología te muestra un amplio menú y lleno de nuevas posibilidades para caer en el error de las famosas tentaciones. Y no hay duda de que el mundo de la web ha permitido a las personas a tener más oportunidades que nunca para desviarse del camino. El uso de la tecnología en nuestra vida cotidiana ha dado pauta al rompimiento de parejas con más frecuencia, derivado de una infidelidad digital. Sin embargo, para que esta no ocurra, debe haber una firme convicción de mantener fiel el compromiso con nuestra pareja. Y aunque la tecnología moderna ofrece múltiples opciones constantes para engañar, también proporciona continuas y tentadoras ocasiones para espiar a tu pareja. ¿Qué debemos hacer en estos casos? ¿Cómo detectar si tu pareja está siendo infiel por medio de la web? El desarrollo de este tema a continuación. Es verdad, acá estábamos hablando de que la tecnología también hace lo suyo. No sé si a usted le pasó cuando estábamos en cuarentena, que llegaba este anuncio de... ¿Cómo era, Daniel? Este... ¿Quieres saber si su pareja está conversando con alguien? ¿Con quién habla tu pareja? ¿Con quién habla tu pareja? Yo decía, guau, ¿a qué nivel de... no? O sea, ¿cómo habrá estado en ebullición este tema? Que hasta se generaron aplicaciones para poder descubrir la infidelidad digital. Le quitaron el trabajo a los detectives. Imagínense. Bueno, no es reciente la infidelidad digital, pero quizás se incrementó. Totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Justamente con la pandemia, la situación tuvo un pico interesante en los primeros meses, sobre todo de confinamiento, porque al estar las personas encerradas todo el tiempo bajo el mismo techo, estaban con su celular, su tablet y la pareja por ahí, a ver qué pasa, y comenzaban a encontrarse en la presión de saber qué es lo que haces con tanto tiempo con el celular. Entonces, comenzaron a salir a la luz. Antes de eso lo hacían fuera de casa, en el trabajo y en otros espacios. Totalmente. Entonces, comenzaron a salir a la luz muchas cosas. De infidelidad digital, esqueletos en el clóset, que son hijos fuera del compromiso, que también algunos aparecieron. ¿Cómo se llaman los hijos fuera del matrimonio? Esqueletos en el clóset. Esqueletos en el clóset. Es una frase en inglés. Ajá. Entonces, todo eso surgió en los primeros tres meses de la pandemia, que lo pude ver con mis pacientes y algunas personas conocidas. Ahora, pos-pandemia, perdón, pos-confinamiento, tuvo otro pico, porque como no se podía tener contacto físico, comenzó a haber mucho movimiento digital. Las plataformas y páginas que ofrecen sexo o encuentros a través digital se volvió, se triplicó, se puso en todo el auge. Entonces, muchas personas han acudido a eso. ¿En qué grupos etarios? ¿En qué edades? Fluctúa con más frecuencia en adolescentes, cerca de los 16, 18, hasta adultos de los 37 años, que es el grupo que más ha despuntado en este tipo de infidelidad digital, sobre todo. Y estamos hablando digital en redes sociales, que básicamente WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, y las otras que son visitas. ¿Multores de páginas a nivel internacional también? Mail, exactamente. Entonces, es muy importante conocer este tema, pero también encontrar la solución, que lo vamos a mencionar antes de finalizar. Perfecto. Quiero yo preguntarle a Mayra o a Danilo, ¿cómo ustedes han visto este tema? ¿Han caído alguna vez en la tentación de...? ¿Por qué te ríes, compañero? Él se ríe, tiene que terminar la pregunta. Me han contado. Me han contado. Es lo típico, me han contado. ¿Han sido tentados por estas aplicaciones? Esa es una otra opción, ¿no? O tú lo has hecho o has sido tentado. Exacto. O yo tengo un amigo. ¿Tentaste o te tentaron? Ya, tiene un amigo. A ver, no, no, no. Ya hablando en serio. Este, es real. O sea, ahora en este confinamiento, yo no, yo estoy solo, soltero, ¿no? Y volucionado, bueno. El tema es que no tengo pareja, entonces, si a mí me llegaba un mensaje... No sería infidelidad. No es infidelidad. Pero sí... Pero sí le llegó. Sí, claro. Mensajes, mándame fotos y yo... Los pagos. Pero yo me cuido mucho, no voy a decir que porque soy muy moralista o cosas así, pero hay que cuidarse, porque no sabes quién te está escribiendo. Y si no conoces a alguien, también, ¿para qué le voy a mandar una foto? No, y si te piden fotos y eso cuál va a ser el destino de esa imagen que estás compartiendo. Exacto. Entonces, en mi caso, como no he tenido pareja como para respetar y ser fiel, no soy infidelidad, pero conozco el caso, mejor dicho, tengo la información de que sí, hay aplicaciones para buscar pareja, o hay gente que te escriben, mujeres que te escriben, o hola, ¿cómo estás? O al WhatsApp, como por mi trabajo, de teatro, de cosas así, hay gente que consigue mi número. Porque necesito conseguir clientes también para empresas, qué sé yo, y entonces a veces es mi número. Pero me escriben gente que no conozco y, oye, veámoslo, antes del confinamiento, yo si no conozco, ¿para qué? Y ahora, ya mi opinión es que qué pereza el tema virtual, o sea, me gusta en persona, ¿no? En persona, en vivo y en directo. Mayra, con la cantidad de seguidores que tú tienes, a lo mejor te han escrito así, insinuando alguna... O sea, la verdad que sí, nunca va a faltar, ¿no? Pero, así mismo, como dice Danilo, si no lo conozco, ¿para qué? Yo creo que cuando ya conoces a la... Por ejemplo, mi relación con David empezó justo antes de la pandemia, todo el tiempo del confinamiento, de la cuarentena, nosotros pasamos, pasamos en videollamada o digital. Todo el tiempo, o sea, nuestra relación empezó así, conociéndonos, porque obviamente recién hace poco fuimos, que nos hicimos novios. Pero nuestra relación conocernos mutuamente fue vía online. O sea, se potenció de forma digital. Y, ajá, era videollamada todo el tiempo, este, a veces no me escribía o yo no le escribía, porque teníamos cosas que hacer, pero todo el tiempo fue vía online, porque no teníamos contacto físico, no podíamos vernos, porque estábamos encerrados cada uno en su casa. Así también, como a él también le escribieron muchas otras personas, y después yo me di cuenta, porque es lógico. ¿Tú eres la que le gusta revisar el celular? Es la que está respondiendo. Yo soy de las personas, sí, yo soy de las personas que sí, yo reviso el celular. Sí, revisa el celular. Por ejemplo, él, hace dos días atrás, yo vi su celular, y tenía la aplicación esta del WhatsApp web. Dice, no, no, el que te compartes, el que puedes ver el otro. Yo lo hice mal, porque como yo nunca, en todo lo tóxica que pueden decir que soy, nunca me la había descargado, él lo tenía en su teléfono. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Un celular encima de... ¡Ja, ja, ja! En el bocado. Y lo escaneas. Y lo escaneas. Entonces, ¿qué pasó? Que su celular terminó con mi WhatsApp. O sea, yo no tenía su WhatsApp, él tenía el mío. En su teléfono, es otra de las opciones que puedes... ¡Mujeres en casa pueden hacer eso! ¿Qué cosa ha pasado de su marido de teléfono? ¡Maya, no tienes que hacer un tutorial, por favor! ¿Cómo funciona eso? ¿El que nada debe... ¿Cómo dice? ¿El que nada debe nada hacer? Como él no tiene nada, miren que ahí tiene mi teléfono. Yo tengo el de él. Oye, en toda esta cuarentena se hicieron hasta videos, TikToks, de cuando uno se quedaba dormido y la pareja te ponía el celular, o te ponía el dedo en la uvella. O sea, en la cuarentena lo peor que puede haber existido si tengas pareja es ser infiel. Porque en algún momento se iba a dormir el diablo. Fueron como 80 días. Queremos saber las soluciones, mi querido Rodolfo. De sorprenderías. Pero dejémoslo aquí un poquito en pausa porque allá sigue avanzando esa receta de Anita Belén con Ceci, nuestra invitada especial. Ya regresamos con infidelidad digital, pero vámonos a esos muffins. Oye, ¿será? Ya, estamos acá. Muchísimas gracias a los chicos y estamos ya listos para los muffins. ¡Ya huele! ¿Qué estamos haciendo por acá, mi querida Ceci y mi querida Anita Belén? Vamos a repetir todo lo que hicimos. Hemos hernido los polvos tres veces y los tenemos acá. Mezclamos el agua con la cocoa sin azúcar. Correcto. Y acá tenemos el aceite. El aceite, la azúcar morena y los dos huevos. Y después de los huevos, ¿qué va? La vainilla. ¿Por qué? Para quitar el sabor a huevos. ¡Ah! Tomando la elección, ¿aí está bella? Así, así. Pero está bien, está bien. Así uno aprende, ¿no? Así uno aprende. ¿De ahí qué hacemos? De aquí vamos a agregar la mezcla que ya hemos hecho de chocolate con el agüita. De acuerdo. Recuerden siempre utilizar la cocoa sin azúcar. Esa receta ya está publicada en Instagram, en las recetas de Anita Belén. Las recetas de Anita Belén. Así es. Muy bien. Entonces vamos incorporando entonces la cocoa sin azúcar al... Y el agua. Al azúcar, al aceite, los huevos y la vainilla. Correcto. Y ahora que lo tenemos así, vamos a ir intercalando la mezcla de la harina con el yogur o la crema agria. Crema agria, ¿no? Lo vamos a hacer en tres partes. Tres partes la harina, dos partes el líquido. Ya. Yo pongo aquí una parte y que se mezcle bien. El horno siempre se enciende primero. Está encendido a 180 grados. ¿Por qué lo encendemos primero? ¿Sabes? Para calentar. Así es. Ahí está. Perfecto. La textura que necesitamos. Oiga, escúchame una cosa, Anita Belén, que te voy a decir, mi querida Ceci. Entonces usted, amante también del programa, usted vio y de inmediato se conectó y comenzó a hacer las recetas, ¿verdad? Claro que sí. Ah, mire usted. Y así como Ceci, pueden acompañarnos también nosotros aquí en Noticias de la Mañana. Estar aquí, in situ, para que estén compartiendo con nosotros. Sigan la cuenta de Anita Belén. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere entonces? Las recetas de Anita Belén en Instagram, Facebook, YouTube y en la página web, lasrecetasanitabelén.com. Muy bien. Y en nuestra cuenta también, RTS Noti Manana. Así para que estén con nosotros y puedan ser parte del staff de acá, Noticias de la Mañana. Además, te ganas una copia del libro de Sugar Mama con todas estas recetas. ¡Oh, caramba! Para que vean, está regalona. Es completo. Ahorita que estaba chupando, es completo. Así es. Vamos con la última tanda de la harina. Muy bien, perfecto. Pueden acompañarnos acá. Mira, ahí está. O sea, con la batidora mejor, me imagino, ¿no? Sí, pero estamos aquí sacándole el aire a Ceci. Claro, sí veo. ¿Y sabes si estás de emoción? ¿A qué hora termina el libro? Muy bien, perfecto. Entonces se va incorporando poco a poco. ¿Por qué tienes que incorporarlo poco a poco? Para poder asegurar de que no nos vaya a quedar ningún grumo de harina o que no se vaya a mezclar bien el líquido. Entonces así nos aseguramos de que todo se incorpore bien. Y finalmente, siempre, no con la batidora ni con el batidor, sino con una espátula y delicadamente vamos a poner nuestras chispas de chocolate que las podemos reemplazar con nueces, las podemos reemplazar con... ¿Qué más podemos reemplazar? La pistachos. Con pistachos. Chocolate blanco. Pistachos, macadamia. Qué rico. Macadamia es extraordinario. Me encanta. Con pistachos. Qué rico, sabroso. Con maní salado, el chocolate con maní salado. Queda de él. Perfecto. Me gusta hacer el... Me gusta como piensas. Me gusta, muy bien. Perfecto. Tú se has visto los aviones volar, ¿verdad? Tú se has visto las cometas también, ¿no? Pero, ¿has visto un carro volador? No. No. Sí. Isaac. Por ahí están diciendo que el gato volador conocen, pero un carro volador no. Pero esta noticia ha causado asombro y es que una compañía japonesa completó el primer vuelo de prueba y con una persona a bordo. Su prototipo de carro es volador y el vehículo se elevó varios metros sobre el suelo durante algunos minutos. Y en su funcionamiento despegó y aterrizó de forma vertical gracias a sus rotores horizontales que funcionan con ocho pequeños motores eléctricos alimentados por una batería. Ese funcionamiento, todos los principios de un drone y una cabina de mando cubierta para el piloto. Con esto se confirma que los autos voladores están cada vez más cerca. Ahora, ¡qué increíble! En algún momento de la vida todos soñamos con poder tener un carro volador y esto está cada vez más, más, más cerca. Ahora, vamos a irnos a un corte comercial a lo tipo carro volador, pero ya regresamos con más de Noticias de la Mañana, con la conclusión de este tema importante e interesante. Infidelidad digital. ¡Ay, Dios mío! Ya regresamos con mucho más, Anita Belén. Esto es Noticias de la Mañana. Estamos ya de regreso con ustedes. No hemos parado de hablar sobre este tema y de las múltiples aplicaciones. Incluso esta campaña publicitaria nos decía, Rodolfo, que había una para los caballeros. Sí, conversando más. A mí lo sabía más. Claro. Esas aplicaciones. Coincidimos, coincidimos. Yo veía, veía. Me contaba. Me contaba mucha risa. Queremos enfocarnos ya en las soluciones, mi querido Rodolfo. ¿Algún dos puntos importantes que tú querías compartir? Sí, el primer punto es que la infidelidad digital se potenció en muchos aspectos y uno de ellos fue en el mercado del sexo virtual. Muchos pacientes y personas conocidas que venían con este problema era porque pagaban un servicio prepagado de algún modelo webcam, además, que ofrece esos servicios, y las parejas le encontraban encerrados en el baño teniendo sexo virtual. Bueno, lo interesante de este punto es que muchas mujeres y muchas personas todavía tienen el concepto erróneo de que dicen, si no se tocaron, no se vieron. No es infidelidad. No es infidelidad. Yo lo mato. Entonces, en ese ejemplo, ¿qué sucede? La infidelidad digital llega a la raíz más profunda del sujeto, al cerebro, a las emociones y al cumplimiento de fantasías. Muchas de estas mujeres que venían a mí me decían, es que no me lo imaginaba, que con esa mujer por pantalla, hacía cosas que en la vida he hecho conmigo. Entonces, él satisfacía sus fantasías con otras personas a través de digital. Entonces, es infidelidad digital, totalmente. Y hay que estar, es lo tratar. El otro punto es la parte positiva de esto. Se filtra la infidelidad a este plano virtual porque muchas personas también descuidan su pareja. Lo que tú mencionabas anteriormente, te fuiste conociendo con tu pareja en el confinamiento, es una oportunidad hermosa en donde muchas personas tienen que saber que si tienen pareja, durante el día que estás trabajando y demás, también necesitas, a través de redes sociales y aplicaciones, mantener muestras de cariño y afecto durante el día. Es como una dosis que necesitas porque muchas mujeres dicen, oye, yo espero... Si la vida nos cambió y se trasladó hacia la parte digital, nosotros también tenemos que hacer ese salto con nuestra propia pareja. Es verdad, porque a veces las parejas se dicen, ah, claro, a otros o a otras le dan like y a mí ni me para bola mis publicaciones. O ni un mensajito en todo el día. Claro, por ejemplo, yo vivo con David, pero yo veo un meme que me parece gracioso y más que esas se lo comparto, porque es como que para que sientan lo mismo que estoy sintiendo yo en ese momento. O viceversa, él hace lo mismo, me manda un meme o me manda algo para que... Como para estar en contacto, a pesar de que vivimos juntos y pasamos casi toda la mayor parte del tiempo juntos. Exacto. Entonces, la idea aquí, ¿cuál es? Una de las soluciones que se propone es que nutras tu relación también por medios digitales. Incluso en cosas íntimas, por ejemplo, están separados durante el día que ya estamos trabajando más. Con un mensaje, te espero en la noche, soy tuyo, un beso, algo rico. Un mensajito, así me ha subido todo medio caliente. Exacto, que ya permite que la relación también migre a ese espacio y se genere un momento en que ya estás en todo. Hay que hacer un clip con... Una tirada. Para ir cerrando como ideas generales de cada uno. May, recomendación. Yo solo les puedo decir que si tienen a la mujer o a su pareja, el hombre en tal caso, disfrútenlo, porque yo creo que lo más bonito de una relación es irse conociendo, saber qué necesidades tiene el otro, qué le gusta al otro y complacerlo, complacerse mutuamente. Así creo que la relación va a durar más. Van a llegar a sentir cosas lindas. Y nada, yo creo que las redes sociales sí matan un poco la relación, es mi punto de vista. Sí matan porque a pesar de que tú dices, está viéndola simplemente, que es lo que usted dijo, que las mujeres dicen eso. No, no es infidelidad. Pero a mí sí me disgusta en cierto punto que si está conmigo, se ponga a ver a otra mujer. Porque si me tienes a mí, ¿para qué necesitas ver a otra mujer? En el caso de la mujer también, si tienes a un hombre al lado, que es el hombre que quieres o el hombre que quisiste que esté en tu vida, ¿para qué te pones a ver a otro en redes sociales? Nada, creo que disfruta a la persona que tienes al lado y es la única cosa que yo te puedo decir. Bueno, a pesar de que, como dice el doctor, la infidelidad virtual igual es infidelidad, pero algunas personas podrán verlo no tan grave, que en el fondo igual se rompe la confianza, ¿verdad? Porque está haciendo algo escondido con otra persona. Han habido hasta divorcios por esto, separaciones por esto. Que sepa la gente, que sepamos que no es simplemente algo virtual, que en el corazón de la pareja va a ser algo real y que la confianza se va a ver más, si no es por completo, pues en gran parte. Rodolfo, con tus palabras cerramos. Bueno, mi recomendación final es que consideren las redes sociales, la parte digital como una fuente, o un canal de comunicación que merece invertirle también tiempo, detalles, tanto del diario como íntimos, para que la pareja pueda experimentar cosas nuevas y ese canal esté permeabilizado para eso. Es decir, no darle oportunidad a que por esa vía entre en otros estímulos, sino que tú cumplas con todo, como cumples en la casa, dentro, fuera de la cama, en el trabajo, también en la parte digital para que tu pareja sienta esa atención. Y ese es un reto que muchas parejas no han podido hacer durante esta pandemia, es una oportunidad para los especialistas de pueblos orientales. Y eso es muy importante, estar en todos los aspectos de la vida de tu pareja, de una manera saludable, no tóxica, como tú decías, y que no seas tu arma, pues todos puedan estar en armonía y es una forma también de prevención, porque ya te vuelves protagonista de un espacio para tu pareja. Y se refuerza la relación. Totalmente, ahorita tienes que estar en todos esos aspectos. Muchísimas gracias a Rodolfo, a Mayra, a Danilo por haber lanzado reflexiones. Finalmente, la decisión la tiene usted en casa. Acá solo le damos un poco de información y herramientas para que usted las pueda aplicar. Seguimos con más. Si traicionas a la persona que estaría dispuesta a dar todo de sí para ti, te estarías traicionando a ti mismo. Por favor, infidelidad, en cualquier momento que puede cometer, trata de confiar en tu pareja y no cometer esta acción. Ahora yo te cuento qué noticias de la mañana llegó a ustedes gracias a Dios Callambe, porque son una opción de carbohidratos nutritivas, van bien con todo y quedan deliciosos. Y Dios Callambe, cualquier día van muy bien. Y ahora yo quiero saber cómo quedaron esos muffins riquísimos de Anita Belén. José Luis. Muy bien, perfecto. Aquí estamos rápidamente. Los vamos a hacer, ya los vamos a poner acá en este molde, ¿no? Mi horno es a 180 grados. Tengo moldes de muffins, si es que es de silicón monesto engrasar, si es que es de acero, sí. Y lo vamos a rellenar solamente tres cuartas partes. Muy bien, perfecto. Nos queda un minuto. Cuando estén listos se van a ver así. Ahí está. Entonces, que así queda ya después de meterlos en el horno, ¿no? Mira esta maravilla. Vamos a estar 20 minutos en el horno. Muy bien, véngase para acá. Véngase para acá. Ahí está, mira. La cuatro, la tres, las dos, la uno, la cero. Mira qué rico. Qué sabroso. Mira cómo quedaron los muffins. ¿Estás relleno? Y me dice que tú los puedes poner también con almendras, macadamias, nueces. Si quieres rellenarlos de crema de chocolate y ya cuando estén listos y fríos les haces un huequito y los rellenas. Ahora sí. Tres, dos, una hora. ¡Mmm! ¡Mmm! Buenísimo. Gracias. Miguel Rosulita, nos estamos despidiendo. ¡Qué rico! Buen provecho. Yo me quiero comer esos muffins que preparó Cecia. Y acá estamos también agradeciéndoles, como siempre, de poder ser parte de este programa. Se nos pasó la semana volando. Ya mañana es viernes. Viernes, viernes. Tenemos a nuestros emprendedores y, por supuesto, mucha información, como siempre. Gracias, Rosulita. Y nos vemos el día de mañana junto a ustedes. Gracias, compañeros. Esto es Noticias de la Mañana. Besos, se los quiere. Listo día. No, 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 no.